Estamos cumpliendo un año desde que se inauguró Lions Kingdom, un sitio especial, un espacio único para leones, leones que se han conocido aquí y que están creciendo con nosotros. La exhibición ha madurado y ellos también. Desarrollan sus habilidades y su carácter día a día y lo podemos ver aquí en directo en Loro Parque. A lo largo de este tiempo, el hábitat ha madurado. Las plantas han crecido, hemos incluido nuevas especies, nuevos elementos de enriquecimiento ambiental, un montículo donde pueden tomar el sol y distintos promontorios donde ellos escogen sus espacios íntimos, gracias a lo que han conseguido desarrollar su personalidad individual y alcanzar el máximo de su instinto natural. Estos tres ejemplares de León de Angola son los embajadores de sus homólogos en la naturaleza que sufren un grave declive. Por eso, Loro Parque Fundación desarrolla el proyecto Caza, un proyecto en la zona transfronteriza Kabango-Zambesi, donde Angola, Namibia, Zambia, Zimbabue y Botsuana son el espacio donde los turistas pueden ver la realidad de los leones y apoyar la investigación que se tiene que hacer sobre ellos. En Loro Parque, los leones tienen un protagonismo realmente importante. La concienciación sobre los desafíos a los que se tienen que enfrentar en la naturaleza, conocer más de su biología, es algo que nuestros visitantes aprenden sin darse cuenta. Y este es nuestro mayor interés. Como Centro de Conservación de Vida Silvestre, nuestros visitantes tienen que sensibilizarse y darse cuenta de los problemas de la acción humana sobre los animales en la vida silvestre. Música Música